¿Cuál es la parroquia de la creación? Sí, justamente este año celebra la parroquia, la creación, hace 160 años. Es una parroquia de las más antiguas de todo el este de la provincia de Córdoba. Aquí ha pasado el santo cura brochero en varias ocasiones, haciendo misiones, predicando. Ahí está el púlpito que utilizó en aquellas ocasiones. Y también Fray Mamertu Esquiu. Este año se aprobó el milagro que abre el camino a la próxima beatificación. Así que dos santos, un santo y un beato, han estado aquí en este santuario. Para nosotros es una enorme alegría. Y también este aniversario, 160 años de presencia de una iglesia continua, acompañando al pueblo de la villa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!